Lamentablemente en el día de ayer hubo una notificación de que ante la apelación que ustedes llevaron a cabo, recuerdo que en la última entrevista que tuvimos lo que hablamos fue que extrañamente, raramente, paradójicamente, casualmente volvió a caer el expediente, la carpeta del señor Héctor Parra en el juzgado número 9, que fue el juzgado que condenó por segunda vez al señor Héctor Parra. Te voy a decir, Alessa es una niña sumamente noble, sumamente buena, sumamente honesta. Ella es una niña que en su vida le ha gustado sumamente. En este momento el discurso que algunas personas periodistas y comunicadoras estuvieron dando no ha estado protegida constitucionalmente y por esto determina que estas personas tendrán la obligación de no molestar a la víctima, de no presentar, por ejemplo, fotografías de la víctima siendo niña o audios de la víctima que se tomaron siendo niña. Es decir, las niñas y los niños también tienen un marco jurídico de protección. Y que llevó su condena a 13 años y 10 meses. En un principio la primera condena era de 10 años y 3 meses. Y esta sala, la sala 9, le agregó 3 años y 7 meses más. Se supone que ya juzgó esa sala. Se supone que si hay una instancia superior, que si hay que ampliar, que si hay que rever, no lo va a hacer ni la sala que lo condenó en primera instancia o en primer lugar, ni la instancia, ni el juzgado 9 que lo condenó con 3 años y 7 meses. Hola amigos, buenas noches. Oigan pues bueno, no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá. El 15 de marzo nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido, nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace 2 años, 8 meses, no tiene sentido esto que está pasando. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nos acaban de notificar. Pues nada, solo quería decirles eso. Estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada. Pero siempre lo he dicho hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate, como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí. Entonces pues bueno, vamos. Ustedes llevan a cabo la apelación para decir, no pueden ustedes como juzgado, no puede el mismo magistrado, juzgar dos veces, mire qué acto fallido, jugar porque pareciera que es lo que están haciendo con el actor Héctor Parra. Dos veces a una misma persona. Entonces que le toque a otro juzgado para que pueda ver todo esto, esta doble condena, y ver qué considera ese juzgado, si estuvo bien condenado, si no, que haga como una revisión. Pero esto tengo la información de que tristemente no va a suceder porque a pesar de la apelación que ustedes hicieron, totalmente con justa razón, no hicieron al lugar. Va a seguir estando en la sala 9. Cuando Alexa nace, fue la cosa más terrible que nos pudo pasar. Alexa nació clínicamente muerta, con un error médico, una negligencia médica. Yo estuve ahí. Yo no me despegué de Alexa en las semanas completas que estuvo, toda conectada, con oxígenos, con medicamentos. Entonces, imagínate la felicidad. Para que después de años resulta que le hago, sabe Dios, cuántas porquerías. Es correcto, Max. De manera formal se solicitó por escrito una petición de que se excusara la novena sala desde que nos notifican a nosotros que la novena sala admite de nueva cuenta el recurso de apelación que promovimos contra este incremento de penalidad que usted muy amablemente acaba de explicar de manera precisa y exacta. Esperamos que nos contestaran, le dan vista a las partes. Tengo que hacerle mención, Max, que incluso a su servidora como defensa ni al señor Héctor Parra nos corrieron traslado de los escritos de la contestación tanto de la asesoría jurídica, la que representa a la víctima, ni de la fiscalía. Y aún así nos hacen saber que como presentamos esta petición, le dan trámite a una recusación que le llaman en este Código Nacional de Procedimientos Penales y nos dicen, como no estoy apto como sala novena para decidir y resolver respecto de esta recusación que solicita el señor Héctor Parra, lo voy a mandar al Pleno del Tribunal Superior de aquí de la Ciudad de México para que resuelva. No, ¿por qué? Eso es otro. Eso es otro. Pero fíjate lo grave. O sea, se mete... Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima. Eso es lo que está mal. No, Colón. Desacreditaron la versión de la menor de edad de la víctima con tal de chingarme a mí. Porque me levantaron una denuncia por tráfico de influencias, lo cual nunca procedió. Y yo demostré, me dieron el no ejercicio de la acción penal. Y estos cuates trataron de justificar su ineficiencia diciendo que él no encontró elementos. Ahora, ahora, a ver. ¿Por qué removieron del caso al abogado que inicialmente contrató a Ginny? Porque no hizo nada. Cuando me busca a mí... Esta es la base. A mí me busca... No Ginny, Alexa. Saquemos de la fórmula Ginny. Ginny no tiene nada que ver. Alexa, que es la hija, me dice, oye, vi en televisión que estás ayudando a Valentina Crespo. Yo tengo este caso. Te puedo ir a ver. Fue a mi casa, me dijo, a mí me pasó esto, 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 esto. Le dije, no te preocupes, con eso es suficiente. Y me explicó que había cometido el error de haber ido a la... A los medios primero. A los medios primero. Sí cometió un error, pero eso no la hace una farsante. Cometieron el error. Ok, ya. La han sacrificado por eso. Para nosotros, desde ese primer momento, Max, simple y sencillamente era que la Sala Novena dijera, tienen razón, está el antecedente de la apelación de hace unos meses que resolvimos con que se devolviera la carpeta al procedimiento penal que se regresara nuevamente al Tribunal de Enjuiciamiento a que incrementara conforme mi supuesto criterio de que sí se cumplían en un par de delitos más. Usted y yo lo hemos comentado, Max, toman en cuenta la acusación del Ministerio Público, ni siquiera toman en cuenta para incrementar la penalidad del señor Héctor lo que dijo la víctima ante el juez de enjuiciamiento. No fueron sus propias palabras. Toman el escrito de acusación. Eso, a todas luces, ya es violatorio, ya es ir más allá de sus funciones como magistrados. Incluso ella lo dice, que a ella le molestaba, pero su papá le decía que así era la vida. Ella no le gustaba y decía, pues es mi papá y él debe de saber cómo se relacionan los papás con las hijas. Y entonces ella va creciendo con esta idea de la sexualidad indebida. Hasta que ella llega a los 12, 13, 14 años y empieza a ver que eso que vivía con el padre no es normal ni es común ni sucede en otros lugares. Y es a los 14 años que ella se decide por alejarse del padre. Por eso la niña dice, es que se ve feliz en las fotos. Bueno, incluso ella misma lo dice, era la persona a la que más yo quería. Incrementan la penalidad y volvemos a presentar el curso de apelación, Max, como usted bien lo refiere, pedimos que se excuse esta novena sala porque como todos no necesitamos ser expertos ni conocer de derecho. Si yo ya toqué una puerta y no me fue bien, ¿qué tengo que volver a hacer tocando esa puerta? Es obvio que no se van a contradecir, Max. Es obvio que no nos van a dar la razón en esta segunda ocasión porque la misma sala no va a poder contradecir una resolución que ya emitió anteriormente. Eso no se puede realizar. Entonces pedimos, ¿sabes qué? Sala novena, excúsate, porque ya conociste de la apelación. Lo manda al pleno del tribunal, Max, y ayer me hace favor de comentar el señor Héctor Parra que le acababan de notificar que va a continuar conociendo de su recurso de apelación la novena sala. A todas luces, inhóspito, a todas luces, ¿cómo creen que viene la resolución, Max? Tenemos que ser positivos, legalmente hablando está interpuesto un recurso de apelación, tenemos agravios en contra de este incremento de penalidad en contra del señor Héctor Parra. Tenemos el ánimo de presentarnos ante esta sala novena que para nuestro criterio jurídico y de cualquier abogado al que usted le pregunte tenía que haberse excusado, tenía que haber dicho tienen razón, no podemos seguir conociendo de esta apelación, ya tengo un criterio al respecto de este proceso, ya emití un criterio anteriormente necesitamos a alguien una de las otras siete salas penales que existen aquí en la Ciudad de México que atraiga este recurso de apelación que de nueva cuenta estudie las sentencias, estudie las audiencias, estudie toda nuestra carpeta judicial, todo lo que ya se trabajó, todo lo que ya se vivió en el proceso, sobre todo que estudie la sentencia donde se incrementan estos dos delitos asexuales y que resuelvan conforme a la imparcialidad que debe de obrar en cualquier tribunal, en cualquier sala, en cualquier juzgado y que acatemos y acatáramos esta nueva resolución. Amigos, pues, cada quien puede decir lo que quiere, cada quien se rasca con sus propias uñas, pero la realidad es que la verdad está saliendo a la luz y nosotros no nos vamos a cansar hasta que mi papá salga por esas puertas, pase lo que pase, entonces, pues, que digan lo que quieran, que la verdad está de nuestro lado y de la justicia divina nadie se escapa, entonces, pues, es lo único que tengo que decir al respecto. Gracias. Preguntarles sobre los videos que llegaron al programa de primera mano, ¿pueden tener una repercusión ustedes por mostrar videos que están dentro de la carpeta? Bueno, los videos no los mostró esta defensa, no sé, no tengo yo certeza de quién los mostró, sé que salieron en algunos programas, me parece que en muchos programas han salido esos videos y, bueno, desde mi punto de vista hay diferentes repercusiones dependiendo de las circunstancias. ¿Averita alguna, alguna sanción el que se hayan filtrado los videos? Depende quién los haya mostrado y en qué circunstancias. Bueno, hay un mensaje en donde Alexa confirme que se pueden mostrar esos videos. No lo sé, la verdad es que ahorita sería adelantar porque no sé el caso específico, me parece que en cada caso específico hay diferentes circunstancias y no podría yo dar una opinión general. ahorita Max, pues obviamente al insistir, persistir y seguir conociendo la novena sala penal del recurso de apelación en contra del mismo incremento de penalidad que ordenó ella, pues, ¿qué podemos esperar, Max? Únicamente quiero aclarar que pareciera que es una figura hecha para proteger específicamente a las mujeres, pero también se ha convertido ya en una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas mujeres son madres de hijos varones? ¿Cuántas mujeres tienen hermanos varones? ¿Cuántas mujeres aman a su padre? Y contra todos ellos, cualquier persona podría iniciarles una acusación de este tipo sin sustento y tenerlos en presión. Y entonces, como mujeres, estas figuras que parece que las protegen se convertirían en su propio infierno. ¡Qué terrible la información, la noticia que nos está dando, licenciada! ¡Qué grado de injusticia, qué grado de corrupción! Porque esto, lisa y llanamente, es un acto de corrupción. que, licenciada, ¿qué tienen pensado? Tengo entendido que están evaluando la posibilidad con Dani Parra de poder hacer una conferencia de prensa en algún momento para dar a conocer de manera nacional e internacional esta situación, este atropello al derecho que le aqueja a el señor Héctor Parra. Así es, Max. Estamos en pláticas con Dani Parra y con el señor Héctor. En cuanto me den la instrucción y la orden, podemos hacer esta convocatoria. De igual manera, Max, estamos visualizando y considerando la estrategia legal a seguir sobre esta resolución que nos... sobre este acuerdo que le está notificando el señor Héctor, que es muy importante de que usted y su amable auditorio sepan que al día de hoy no me han notificado a mí. A él le notificaron el día de ayer y yo estuve esperando en el transcurso del día, como siempre lo han realizado vía electrónica, que me notificaran esta resolución como su defensa particular. No lo han realizado, Max. Lamentablemente, aquí en la Ciudad de México está en paro nuevamente el Tribunal Superior de Justicia, algunos juzgados, algunas salas y, como ustedes bien saben, también desde meses atrás también los juzgados de distrito, los tribunales colegiados en cuanto a los amparos. Entonces, contra esta notificación, Max, podríamos incluso acudir a un amparo indirecto inconformándonos sobre este acuerdo que resuelve que la novena sala continúe conociendo de este recurso de apelación. Lo estamos considerando, Max, porque es tiempo, más tiempo, más tiempo en perjuicio de la libertad que no goza el señor Héctor Parra. Entonces, es una cuestión de platicar con detalles, con puntos, para tomar decisiones que ustedes y yo sabemos que todo, todo este proceso penal, Max, se ha tratado de tomar decisiones para beneficio del señor Héctor Parra y, sobre todo, para que no esté tanto tiempo ya privado de su libertad. por el momento, Max, también la otra opción sería esperar a que me notifiquen este acuerdo del día de ayer que no ha llegado, dos, que me notifiquen la nueva fecha de audiencia de alegatos aclaratorios ante esta sala novena, desahogarla, presentarnos, el señor Héctor Parra tiene que ser trasladado del reclusorio oriente a la sala novena aquí en Niños Héroes en Ciudad Judicial de la Ciudad de México, desahogar la audiencia, ser escuchados nosotros nuevamente como defensa, la fiscalía, la asesoría jurídica y esperar, Max, dentro de los tres días siguientes como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución de esta apelación. Entonces, hay muchas cuestiones que platicar todavía, Max, todavía que replantear para efecto de que todo este camino pues tenga ya una conclusión para efecto de darle paso a los expertos que ya están más que listos también, que ya les podrá dar mejor información Dani y el equipo de amparo para efecto de el paso a seguir una vez que concluyéramos esta instancia, Max. De verdad que eso es lo que está podrido, que puedes decir, como lo decíamos, es que aquí afuera me tocaron y fuiste y eso es lo más peligroso de todo esto, entonces hay que documentarlo como sea que venga, las cosas que vengan, un juicio justo que se vea. y yo creo que Miguel en este caso todo el equipo de Miguel, Felipe también que está en el equipo, este, jamás se prestarían a algo que sabemos que vamos a documentar algo donde nos va a salir a nosotros mal, no creo que es simplemente que ustedes tengan todas las herramientas para tener una percepción y que así las personas que tengan que tomar esta decisión la tomen con los ojos de todos nosotros. Licenciada, para que la gente quizás que no sabe de leyes entienda y además el tema de las diferencias sobre todo, ¿qué sería un amparo directo que es lo que ustedes querían en algún momento agotar todas las instancias e ir a un amparo directo y ¿qué sería un amparo indirecto? ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían los perjuicios por decirlo de alguna manera que puede tener el directo o el indirecto? Gracias, Max. El amparo directo que es el que va a llevar a cabo el grupo y el equipo que ya está más que listo con Dani Parra es en contra de la sentencia definitiva, esto es en contra de la resolución que ya no se va a poder agotar ningún otro recurso más que el amparo directo. Una vez que ya agotamos la apelación sale una nueva resolución en caso de que no sea favorable de parte de la novena sala estarían interponiendo el amparo directo. ¿Por qué? Porque ya se agotaron todas y cada una de las instancias. Contra esta notificación del día de ayer es un auto, es un acuerdo que emite el pleno del tribunal superior, Max, y contra ese sí procedería un amparo indirecto que no va a resolver de fondo ni de lleno el proceso en contra del señor Héctor Parra, sino que se va contra una sentencia que nos está causando ahorita un impedimento a que una nueva sala conozca. Entonces, Max, la diferencia es, en palabras comunes, si me lo permiten, uno va a resolver el proceso penal que se ha llevado en contra del señor Héctor Parra de fondo contra la sentencia que le duele, que le pesa, que es la penalidad de los 13 años 10 meses, y otro es el que estaríamos interponiendo ahorita contra que nos confirman que la novena sala va a seguir conociendo de nuestra apelación. También es enseñar a la gente que existe, que pasa, y darle voz a personas que vean que no se deben de quedar calladas. ¿Te has sentido atacada por la opinión pública? Uf, sí. ¿De qué manera? Pues de que todo el tiempo me mandan mensajes o me llaman, o sea, sacan mi número y todo, ay, perdón, y atacan y atacan y atacan de todas las formas posibles. Y también muchos periodistas opinan nomás por opinar porque ni siquiera tienen la información. Sergio Mayer recibe amenazas por caso Héctor Parra. Se los juro por Dios, me lo dijo en el canal. Por todas las amenazas que nos están haciendo. Le dije, no mi amor, tenemos por qué traer escoltas de ninguna manera. Amenazas en redes, amenazas telefónicas, amenazas en redes. Y no tienes una idea de las cosas que nos escriben. y aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país. Por tiempos, Max, por cuestiones de que ahorita no están en funciones los juzgados de distrito y tribunales colegiados que son los adecuados, los idóneos para conocer y resolver este tipo de juicios indirecto ante juez de distrito o directo ante tribunal colegiado, pues estaríamos también considerándolo, Max, por cuestiones de tiempos. Aparentemente regresan a laborar el día lunes, pero así hemos estado desde hace más o menos mes y medio que nos dicen que regresan, regresan, regresan. Entendemos, Max, que ahorita los intereses y la situación está apremiante para todos y cada uno de los servidores públicos que han hecho esta carrera judicial durante toda su vida y que dependemos de ellos para que nos den el beneficio de cuando son violados los derechos humanos de nuestros representados, pues tienen que luchar por su plaza, tienen que luchar por su lugar y pues los apoyamos, Max, pero también en el fondo y en la práctica pues todos nuestros representados también están siendo perjudicados, están detenidos sus amparos, ya sean directos o indirectos, están detenidas sus pensiones, hay cuestiones que están resolviendo de manera urgente, pero en el caso de nosotros no sería un caso urgente, no lo consideran así y estaríamos al pendiente y al, pues ahora sí que al tanto de cuando reanuden actividades, Max, para poder tomar la decisión del amparo indirecto, en este caso del acuerdo de que nos avisa que nuevamente la novena sala es la apta, la idónea para resolvernos nuestro recurso de apelación, Max. Entonces, por cuestiones de tiempo y por, porque el señor Héctor Parra lleva, pues ya, mucho tiempo privado de su libertad, recordemos que tuvimos que agotar este recurso de apelación, pero lejos de resolverse dentro de lo posible del tiempo creíble que podría haber sido, pues esto ya se extendió, recordemos que también salas penales y juzgados penales estuvieron en paro, Max, ahorita nuevamente se encuentran en paro, entonces, pues, el tiempo apremia, Max, ya no estaríamos más que tomando decisión la más favorable para efecto de que esto avance. incluso mi papá lo que hacía era alejarme de todas las demás personas y decirme que el único que me quería como la porquería que soy era él, ella lo declaró así. Y eso es algo que comúnmente hacen los depredadores y ustedes lo saben porque han tratado algunos otros casos. El abusador, el agresor, trata de separar a la víctima de todas sus redes de apoyo para que no pueda denunciarlo ni salir de esa red de apoyo. Eso significa la corrupción, no solamente son los tocamientos, ay, bueno, me tocó, me hizo, me frotó, o sea, mil cosas que en sí mismas son espantosas. y como periodista sinceramente licenciada se ve las anomalías, se ve que el proceso no fue un proceso justo, se ve que hay cosas que no están claras, se ve que este buen samaritano que supuestamente ayudó a una víctima vuelve a tener poder, poder además siendo diputado del gobierno de turno, donde van a estar seis años más, digo, admiro sinceramente el positivismo, la manera positiva que tiene el señor Héctor Parra porque es sin duda lo que lo debe mantener vivo, lo que lo debe mantener con la fuerza para seguir luchando, usted como abogada, a Daniela Parra como hija. Lo primero que quiero hacer que no encuentro, no encuentro en el diccionario no existen las palabras para agradecerles a todos y cada uno de los que nos apoyó este fin de semana, que apoyó a Dani, que obviamente me apoyó a mí, para agradecerles infinitamente con todo mi corazón que crean en mí, que crean en nosotros, que nos apoyen de esa manera de verdad, no hay palabras que existan para poderles agradecer de todo corazón, con toda mi alma, el apoyo que han tenido no ahora sino siempre, pero me contó Dani de este fin de semana que fue una locura de verdad, muchísimas gracias porque justamente por todos ustedes, por esa cadena de gente que cree en mí, que cree en nosotros, es que me mantengo de pie y me mantengo fuerte porque hoy mismo y hoy otra vez y hoy día reitero y lo mantengo con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer que se vea culpable. Pero, en un caso que por lo menos visto de afuera aparenta que estarían involucrados personas del mundo de la política, personas del poder judicial como jueces, fiscales, quizás también algún abogado que quizás ha estado antes que usted o después que usted que quizás no se dio cuenta de algunas cosas o omitió otras que quizás sin intención terminaron perjudicando al señor Héctor Parra, a mí me da la sensación y ojalá que me equivoque que tienen una lucha y van a seguir teniendo una lucha de por medio muy difícil, muy compleja, porque si se llegara a comprobar que el señor Héctor Parra es inocente y que todo esto fue una camarilla, todo esto fue un circo armado, que quizás hubo una denuncia y una acusación falsa, caerían en ese caso que se llegue a comprobar que quizás estuvo en contubernio la política con el poder judicial, caerían políticos, jueces, fiscales y quizás hasta abogados. Pero pues quién sabe qué pasa, la verdad que pues estuvo muy raro, estuvo muy raro todas las audiencias, si ustedes las vieran porque supongo que va a llegar un momento en el que todas las van a poder ver y se van a hacer públicas, donde no hay espacio para la duda porque si ustedes vieran las pruebas, si ustedes vieran todos los testigos, incluso los testimonios de ellas, no hay espacio para la duda y aún así el juez decidió sentenciarlo pero no solo eso, lo sentencia y ya que se despide el juez le dice mucha suerte señor Parra, suerte de qué, si me acabas de sentenciar ¿por qué me estás dando suerte? O sea, son cosas... Como burlándose. Pues no sé si burlándose o si sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que mi papá no era culpable y le dio suerte para que justamente llegáramos a este momento que es el amparo y que ya llega a otra instancia y ahí ya puede salir. Me parece que tristemente la ecuación da que es más redituable, por decirlo de alguna manera, que Héctor Parra quizás siendo inocente siga en la cárcel que logre salir porque el hecho de que el señor Héctor Parra salga de la cárcel significa que la acusación no fue verídica, significa que el proceso no fue un proceso justo y ahí caería en efecto dominó, vuelvo a repetirle, muy probablemente políticos, jueces, fiscales, digo, ¿usted cree que se la van a hacer tan fácil para que pueda logre salir finalmente el señor Héctor Parra en libertad? Y prueba de esto que le digo es que ante un acto ya se puede decir abiertamente de corrupción porque que vuelva a caer la causa en el juzgado 9 donde ya fue sentenciado y ustedes pedir que se excusen, que se declaren que no son competentes para poder juzgarlo en una segunda instancia, o sea, para poder, sí, juzgarlo en una segunda instancia por segunda vez y aún así ellos quieren tener anclado el expediente y la carpeta en ese juzgado. Usted, licenciada, con los años de experiencia que tiene, ¿qué cree? Hay una situación en ella que es impresionante, es una niña muy fuerte y es una niña que me dice si esto pasó que lo sepa el mundo entero, o sea, que tengan cuidado con él, o sea, a mí siempre me decía ma, me preocupa fulanita, me preocupa fulanito que están al lado de él, entonces es importante que independientemente de una denuncia esto sea público para que la gente tenga cuidado cuando esté al lado de él, ¿no? Entonces es cuando ella decide, ella me dice voy a hablar, pero durante el proceso eso en lo que va a hablar o no va a hablar me dice pero no quiero cámaras, entonces le dije bueno mami, como tú lo decidas, me dice yo prefiero así como en un medio escrito o algo así donde yo me sienta tranquila cuando lo practique, ok mi amor, como quieras, se nos acerca a TV Nota, ellos habían escuchado que estábamos en este proceso y nos dijeron con todo el corazón les ofrecemos con todo respeto hacer una entrevista, ¿no? Y ella me dice pues sí. Se me ha venido el mundo encima de... ¡Oh! Quiero que entiendan por el amor de Dios que yo les agradezco tanto a ustedes su atención, su preocupación, absolutamente mi hija y el mundo entero se me ha venido encima y en contra. Yo solo les pido que dejen a un lado mi carrera, el nombre, el nombre de él y piense si hubieran estado ustedes en mi lugar y les pasa algo así, si les tocan a un hijo eres capaz de lo que sea. Pues, obviamente, Max, a partir de ayer que me comenta este nuevo acuerdo, este nuevo aviso de la novena sala, bueno, del pleno, del tribunal que siempre sí confirma que va a ser la novena sala, tenemos dos opciones, Max. Mucha gente puede opinar y está en su derecho. Yo soy persona que recibe tanto críticas buenas como críticas malas, solamente los que estamos aquí en la toma de las decisiones y en la toma de en brindar las asesorías y brindar la información que tenemos por la experiencia. Sabemos, Max, que son decisiones que se toman y que hay que acatar también las conclusiones de estas decisiones. Entonces, Max, para nosotros sí, sí lo voy a reiterar, sí, estamos nuevamente concentrados, positivos y esto no se acaba hasta que se acabe. Dani lo ha dicho, el señor Héctor Parra me dio la instrucción desde el día que se le informó del abreviado o del juicio y me dijo, licenciada, a lo que tope, a lo que tope, quiero juicio, quiero, si se tiene que agotar apelación, si se tiene que agotar amparo, si se tiene que ir a la instancia internacional, quiero agotar lo que se tenga que agotar entre paréntesis, Max, sabemos que significa pase lo que pase, nos vaya como nos vaya, con tal de acreditar y demostrar mi inocencia. ¿La ha manipulado? La ha manipulado desde chiquita, bueno, al grado de que, por acordarme de una, de una, de tantas, llego un día por la nena a la escuela, me había pedido que le comprara un wii, fui a comprarle su wii cuando estaba de moda, llego a la escuela para darle la sorpresa, porque además iba yo muy, muy, muy seguido a la escuela, llego y lejos, ya sale, y sale llorando, triste, y ya sabes, como papá, uy, ¿qué te hicieron? ¿no? Claro. Papi, y es que no sé cómo decirte, dime ahorita quién fue y cómo lo hizo, y de repente, es que mi mamá te va a meter a la cárcel, y te está hablando de una niña que tenía 11 años o 10, así de, ¿qué? ¿por qué me va a meter a la cárcel, mami? No sé, pero me dijo que cuando ella quiera, te mete a la cárcel, y que si no lo hace, es por mí, a mí, cosa que me tiene sin cuidado, pero mi hija, llorando, así me detengo, me paro en el carro, no mamacita, todo va a estar bien, mira, no le creas esto, lo dijo porque está enojada, pero no es cierto, yo nunca voy a estar en la cárcel, como esas, muchas, durante mucho tiempo. Entonces, estamos en lo dicho, Max, positivos, la instrucción es muy clara de parte del señor Héctor Parra, el ánimo del equipo sigue siendo claro y contundente a concluir y a continuar hasta donde tengamos que concluir, Max, y agotando las instancias, nos vaya como nos vaya, Max, pero positivos, queremos, obviamente una resolución de la novena sala favorable y positiva, absolución para el señor Héctor Parra, porque así lo deseamos, porque así debe de ser conforme a la ley, y en su debido momento, Max, continuar o llegar a las instancias que tengan que llegar con tal de que el señor Héctor Parra demuestre y acredite su inocencia, Max. Gracias. 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 Gracias.